La cantante de coplas tenía sus grandes debilidades hace pocos días se cumplieron 16 años del último concierto que brindó Rocío Jurado para su público fiel, Rocío. Siempre, un especial emitido por Televisión Española, presentado por Bertín Osborne, donde la cantante contó con la presencia de artistas de talla internacional, tales como, Lolita Flores, Rafal, Chayanne, Antonio Canales, Rosario Moedano, Malú, Mónica Naranjo, Paulina Rubio y Falete, un homenaje en vida digno de ser recordado por toda la eternidad Sin embargo, esta celebración en su honor no fue el único reconocimiento que obtuvo Rocío Jurado durante sus casi 50 años de trayectoria en la industria musical, por el contrario, una larga lista de premios hacen de su carrera una de las más brillantes de habla hispana. Vendió más de 30 millones de discos, obtuvo 150 discos de oro y 63 discos de platino, fue reconocida como la mejor voz femenina del siglo XX y la voz del milenio, entre otros galardones. Lo cierto es que la intérprete de ese hombre supo ganarse su legión de fanáticos a pulso, con su gran talento y su arte escénico cruzó el gran charco y conquistó al continente americano, de hecho, existe un especial premio, justamente, en el mes de diciembre del año 1981 la célebre artista fue honrada por el Colegio Médico Cubano Libre en el exilio La destacada celebración tuvo lugar en el American Club de Miami donde el presidente de la organización Dr. Enrique Huertas expresó unas sentidas palabras para la exmujer de Ortega Cano, esta es una reunión con distintas generaciones de médicos cubanos que, a pesar de tener que reintegrarse mañana muy temprano a sus actividades clínicas, han venido ineludiblemente, Rocío Jurado, a ofrecerte un testimonio de admiración y cariño. Asimismo, el profesional de la salud destacó que después de pensarlo detenidamente junto a sus colegas de profesión no encontraron mejor manera que ofrecerle a través de una transfusión todo su afecto y adoración a Rocío Jurado, cuando ella se y la escena no lo hace como una ejecutante más sino como la representación de la mejor intérprete española, aseguró emoción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.